El Ministerio de Salud Pública presentó una denuncia en la Fiscalía contra cuatro personas por el presunto delito de falsificación de documentos. Esto tras conocerse que se estaban comercializando certificados falsos de vacunación contra el COVID-19. Le contamos los detalles a continuación. En Ecuador suelen decir que echa la ley, echa la trampa y no se equivocan. Pocos días después de declarar el certificado de vacunación como requisito obligatorio para ingresar a lugares públicos, se detectó una red de falsificadores quienes comercializaban este tipo de documentos. Nosotros hemos puesto las denuncias en la Fiscalía. Tuvimos casos de denuncias de incluso personal del propio Ministerio de Salud Pública que estaba expidiendo los canales de vacunación adulterados. Son cuatro personas las implicadas en este delito y aún se desconoce cuántos carnets de vacunación fueron entregados. Los carnets de vacunación son fácilmente adulterables. Lo que es imposible de adulterar es el código QR que nosotros tenemos en nuestra plataforma. La venta, adquisición y uso de documentos falsos son delitos penados por el Código Integral Penal. Lleva consigo una pena privativa de la libertad de cinco a siete años, tanto para el que falsifica como para el que hace uso doloso del documento falso. La ministra de Salud recomendó presentar el certificado digital y aseguró que se han incrementado los esfuerzos para despachar los documentos represados. Hay algunas dificultades a veces en el sistema y se cae, entonces muchas personas no han podido aún bajarse su certificado de código QR. Sin embargo, si es que la ciudadanía solicita su certificado, por los medios incluso sociales nosotros estamos acelerando el paso para darle su certificado. Autoridades exhortaron a la ciudadanía a vacunarse con la finalidad de salvaguardar su vida y obtener de manera lícita el carnet de vacunación, informó Álvaro Terán.